El día de hoy, el día de hoy el Deportivo Trópico ha clasificado a la gran final de la Copa Simón Bolívar donde las chicas, la verdad que han dicho claramente, hemos entrenado para ganar el día de mañana a las 10 de la mañana en el Estadio Olímpico de Bicentenario de Villa Tunari, será pues la gran final, esta gran final será pues con la Universidad de Santa Cruz la Universidad de Santa Cruz va a disputar la gran final con el Deportivo Trópico el día de hoy el Deportivo Trópico ganó por goleada 5 goles a 0, así ha sido el encuentro el día de hoy 5 goles a 0 fue el día de hoy la goleada que dio fue Deportivo Trópico a la ABBA, ABB de La Paz vamos a ver el pasaje de lo que fue este encuentro deportivo donde el día de hoy el Deportivo Trópico metió una goleada seguro también el profesor Eloy Vargas ya se concentra José Luis para el partido de la final que es mañana tiene que descansar Zulmayala porque es una pieza fundamental en ataque que tiene el conjunto Deportivo Trópico y te digo que ya casi le quedan 20 minutos al compromiso pero esto no se acaba hasta que se acaba porque vimos ayer que ABB de La Paz si se lo propone tres toques puede llegar a marcar goles el conjunto paseño todavía y esto no se acaba la verdad señoras y señores en este momento ahí está Castillo sale jugando por la defensa con Calvi Montes Calvi Montes con el camiseta de Benajabra viene para Nava ahí en el sector centro venía esperando Mamani Mamani adelanta para Ramos otra vez el largo envío llega a tiempo Patrick Sebatallanos el envío en primera jugar aérea en el sector centro para Molina Molina abre espacio viene para Pasa a Pasa el balón para encima despeja la pelota y viene directamente con el camiseta número 19 ahora Rojas Rojas atención autora del segundo tanto Rojas tiro de esquina para el conjunto Deportivo Trópico y se enciende decíamos en la Correcaminos Rojas que prácticamente es la que corre ayer corrió mucho hoy también lo hace de este que ingresó Deportivo Trópico tiene más solvencia en la zona de ataque a la andera aquí se viene el sacrebeta para el conjunto Deportivo Trópico viene para Nava Mamani ahora también viene reforzando viene por acá Ramos con la camiseta de bronce el conjunto local aprovecha el momento por la fin se viene para Janetito Carrajala Ruth Karina Jimérez ahora para la 99 Eli Carroso Carroso con la pelota empujadores por el sector centro un buen toque triángulo suena primera pasa la pelota para Vicaria Calderona para Deixi Benzaga la gente lo aplaude aquí a la tribuna Deixi, Deixi, Deixi le pone remate centro cruzado otra vez ahora llegó por ahí rápidamente Rojas pero llegó un poco tarde tiro libre salida para el conjunto de la ABB de la Paz controlamos el tiempo en RKC Deportes y le transmite RKC Deportes la red multimedia causación con sus radios aliadas además de la coordinadora de las inspiraciones del Trópico de Cochabamba que nos dice que estamos pisando ya al minuto 26 de este segundo tiempo el marcador tres para el Deportivo Trópico de Cochabamba cero para ABB de la Paz perfecto, sí señor el tiro libre en salida para el conjunto deportivo ABB de la Paz con la camiseta de volatil se viene para Chino Chino abriendo espacio a pasa a pasa adelanta la jugana por ahí sale para Molina Molina, Chino, otra vez ahora Deportivo Trópico para Beixi Zaga Beixi Zaga abre espacio por acá lentamente va ingresando con ese toque de primera pared al punto ahí viene Rojas se equivoca remata y de vuelta de Vicalo Calderón Deixi Beixi Zaga Alonso sale para afuera de peligro saque lateral para el cuadro deportivo Trópico vive el mejor fútbol en RKC Deportes es una transmisión en vivo por RKC Deportes a nivel nacional por Teleestrellas HD allá en la ciudad de La Paz y en el alto Cote TV 12 así también a nivel departamental en todo el territorio de Cochabamba por nuestras radios aliadas que bajan la señal Radio Comunitaria Totora Radio Ultra allá por Capinota Radio Guisilleros de la Independencia Radio Cocapata en el departamento de Santa Cruz Radio Comunitaria San Julián señoras y señores hay que ser jugando perfecto el conjunto de la BB despeja la pelota para afuera de Cámara de Juegos se equivoca aparece rápidamente con la comiseta número 22 ahora a Erika Bejía perdona con la número 20 despeja la pelota para Deixi Beixi Zaga con la comiseta número 5 ahora va llevando por el sector Rikerro no podía faltar la jugada de San Jirés San Jirés despejando la pelota para Sonia ahí aparece Apasa Apasa balón fuera de campo transmite Radio Mixuras que usa Chungocas Erika C. Deportes está con la Copa Simón Bolívar y es que también anota un poco canchera Deixi Beixi Zaga esa esa gambita ese pase que se hizo a un topase en todo caso fue espectacular casi la dejó pagando a dos defensores del conjunto de ABB de la Paz ahí tenemos ahora la jugadora Magitrán del cuadro de la ABB de la Paz por encima se puso balón y moviendo para el cuadro paseña viene para que el biontes galbimón cuadro deportivo trópico vive el mejor fútbol en Ereca hace deporte es nuestras radios aliadas que bajan la señal a nivel nacional en la ciudad de La Paz Radio Melodía Radio La Junta Radio Pipini Radio Wilcapacha Radio Tupacatari Radio Karanavi Radio Municipal de Palos Blancos también en el departamento de Oruro Radio Impacto Radio como Radio Sabaya en Potosí Radio Villabamba La Voz del Pueblo Quechua Radio Colquechaca Radio Nacer Radio Cultura y en el en Uyuni Radio Lipes señores y señores Lander está dejando la jugadora con la casaca número 6 Jiménez Centino perdón me estoy equivocando de equipo hablamos de la ABB de la Paz jugadora con la casaca número 6 hablamos de la jugadora Molina que está dejando el campo de juego y ingresa en su reemplazo la jugadora con la casaca número 6 Jessica Sarabia mientras que se prepara con la casaca número 2 en Deportivo Trópico hablamos de jugadora con la casaca número 2 Elisa Bernabé va a ingresar al campo de juego y va a dejar en todo caso la jugadora con la casaca número 11 vemos a Micaela Calderón que va a dejar el campo de juego y se prepara también la jugadora con la casaca número 88 Jiménez Belas y van a dejar la jugadora como te lo había expresado la casaca número 11 Micaela Calderón guardándola a la jugadora y con la casaca número 5 Daisy Beisaga también está dejando el campo de juego en su reemplazo está ingresando con la casaca número 2 hablamos de Elisa Bernabé y con la casaca número 88 Jiménez Belas que se están en el campo de juego perfecto tres variantes empieza por ver fichas el profesor Eloy Vargas lo está reservando para mañana de eso estamos más seguros pero con el ingreso de estas dos jugadoras medio que no hay mucha variante porque es puesto por puesto ficha por ficha y tiene el mismo el mismo en todo caso la misma proyección mismo control de balón solamente que está oxigenando el medio campo atención viene para Elisa Bernabé con la camiseta de Bernabé en ataque el envío de primera y manos de la guarnabeta del equipo de la BB Castillo tuvo que salir rápidamente a cortar la jugada transmite radioemisora Causa Chulcoca Ereca Cereportes está con la Copa Simón Bolívar sí señor Copa Simón Bolívar que venimos compartiendo con todos ustedes también saludamos a todos los amigos que nos están sintetizando Néstor Mondaquén Bonita Mendoza Johnny López Alexander Nacho perdón que canal transmite nos dice estamos en TV Estrellas Full HD La Paz y la red multimedia Causación Coca desde el Trópico Nayini Cáceres vamos Deportivo Trópico saludos dice tiempo y marcador de Ereca Cereportes controlamos el tiempo en Ereca Cereportes transmite Ereca Cereportes y la red multimedia Causación Coca además de la coordinadora de las seis federaciones del Trópico de Cochabamba que nos dicen estamos pisando ya el minuto 32 dice segundo tiempo el marcador 3 para Deportivo Trópico de Cochabamba 0 para ABB de La Paz atención aquí viene con la camiseta primero 10 a Pasa para el cuadro para el cuadro Deportivo ABB de La Paz ahora con lo suyo jode la pero de ventaja ahí la jugará para el cuadro de la ABB de La Paz enviado de primera sale a Pasa a Pasa prefiere con Soria Soria aparece para Saravia Saravia jugada magistral Mamari apareció por la Varejirra ahora viene para Torres para el conjunto Deportivo Trópico y empieza a salir el Astrosol empieza a mostrarse el brillante Astrosol en el estadio olímpico bicentenario de Villatular y cuando el cuadro Deportivo Trópico se ha ganado por 3 goles a 0 ante la ABB de La Paz con lo que la pelota moviendo viene con la número 88 Jimena Pérez que es ahora prefiere tocar para Elisa Bernabé la dupla que recientemente ingresó en reemplazo de Dixi Bexaga y Micaela Calderona ambas jugadoras tiene las 3 delanteras ya en reposo el profesor Eloy Vargas pensando en el partido de la final de la Copa Simón Bolívar Fútbol Rama Femenina vive el mejor fútbol en RKC Deportes es una transmisión en vivo por RKC Deportes a nivel nacional por nuestra señal mediante Tupac Qatar y claro que sí en TV Estrellas La Paz y también en el alto Cote TV también están nuestras radios aliadas a nivel nacional en Tarija Radio Soberanía Luis Espinal en Pando Radio Puerto Rico en Beni Radio Mamoré y en la ciudad de Santa Cruz Radio Comunitaria San Julián y Causachuncoca Montero La pasión deportiva que se vive a través de la red multimedia Causachuncoca Evo Morales también está presenciando este partido contento con este resultado que tiene por 3 goles a 0 y te digo está clasificando a la final y te digo que cuando marcó los goles de Zulmayala el segundo tanto de pelota parada prácticamente saltó de alegría el presidente Evo Morales Ayma y en el segundo tanto lo propio doblete de la goleadora del trópico de Cochabamba y sorprendió en todo caso al presidente Evo Morales vamos compartiendo la página de la red que estamos haciendo una transmisión deportiva en este preciso momento va colocando la pelota en el conjunto deportivo del trópico aquí se viene con la camiseta de 1 al 19 viene más rojas 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 va rompiendo la barrera en este preciso momento por centro centro le va a poner la pelota de movimiento aquí se viene se viene se viene con esa pelota su larga cuando salía el cuadro deportivo trópico la pelota que salió para afuera de peligro transmisión en vivo a través de la red multiviria Causa Chunkoca va colocando la pelota otra vez aquí aparece el cuadro deportivo trópico tiempo y marcador de ERECAC Deportes controlamos el tiempo en ERECAC Deportes viene transmite ERECAC Deportes la red multiviria Causa Chunkoca y sus radios aliadas además de la corriente de las 6 federaciones del trópico de Cochabamba que nos dice que estamos pisando ya al minuto 35 de este segundo tiempo el marcador 3 para Deportivo Trópico 0 para ABB de la Paz ABB de la Paz entonces está cayendo por 3 goles a 0 ahí está ERECAC y abre cancha por acá viene buscando el dominio decía José Luis y si uno Lander empieza a ver el compromiso estos últimos compromisos por ejemplo desde la semifinal a la final ha tenido rivales con revancha ponte que ABB ayer lo enfrentó y terminó ganándole la tanda de los penales Deportivo Trópico a ABB esa revancha que se da en esta semifinal nuevamente la va ganando por 3 tantos contra 0 y si uno ve el partido de mañana está clasificado Deportivo Trópico y está clasificado Universitario de Santa Cruz su rival que fue en la fase de grupos del conjunto del Deportivo Trópico revancha en el campo de juego aquí va a colocar la pelota muy bien para el conjunto Deportivo a ABB de la pasadora viene con Soria Soria con la pelota veremos perdón va a poner esa pelota atención se prepara en este preciso momento el vaquín Rivera 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 no pudo alcanzar el tiempo cuando sale Morales rápidamente muy pocas oportunidades la guardabeta Fabiola Morales logra contener la pelota o participar en la jugada porque tiene una defensa sólida José Luis Montaño y esto no le permite llegar hacia su partido y a ver por ejemplo hoy ayer estuvo de la misma forma un espectador base del campo de juego y prometimos traer el semanario Causacho un coca si es que lograba pasar esto del campo de fuego y veo que pasa pero nos olvidamos traer nuevamente el semanario Lander que pasó para la final lo vamos a traer ahí si que no lo va a necesitar te digo perfecto saludos también a todos los amigos que nos bajan o que están compartiendo la transmisión deportiva Mabil que caño níger cailoma níctor manda que vamos trópico mañana será campeón dice raúl y lujosa también vamos trópico dice en su comentario javi pozo trópico campeón de seguro guarita porco vamos mi trópico dice adrián beizaga el presidente sí señor también es presidente de la coordinadora de las federaciones del trópico de Cochabamba la policía boliviana que también es parte de este evento para brindar seguridad en el desarrollo de esta competición johnny lópez lópez dice juegan mejor que los hombres de la selección boliviana upa los comentarios níger cailoma vamos verde dice carlos ramírez vamos verdes táctico va el verde néctor mondaque si juega mejor que los hombres también en el comentario así que mario alvis vamos trópicos saludos para el equipo a el sacaste yón así que se van sumando a esta transmisión de partidos que tenemos desde el estadio olímpico bicentenario de villatunari a través de la red multimedia causa chuncoca el canal tv la señal satelital tv estrellas de la paz el castelleportes está con la copa simón bolivar con cretensas viguetas pretensadas de hormigón diseñadas para resistir al mejor precio del mercado viguetas reforzadas especiales haciendo tu hogar más seguro estamos ubicados en la avenida villazón kilómetro seis y medio contactos 6941 02 55 con cretensa construyendo hogares hogares sólidos ms y iger ofrece todo tipo de trabajos en metalurgia y estructura metálica tiglados cortinas portones puertas colorizas contactos al 71 74 52 73 ms yger soldar es nuestra pasión Transmitimos a través de nuestra página De la Red Monteveria Viene para Erika Vejía Viene para Soria ahora Soria con la camiseta número 9 Para el conjunto del AVE De la pasión de la pelota Dele descuento Aparece con el número 88 Jimena Velázquez Velázquez Adelante ojera Por el sector centro Rápidamente apareció Con la número 14 Talia Montero Por arriba Se fija por donde colocar ahora Buen pique de balona Otro envío por arriba Torres Torres El remate centro Adelantado a la jugada No hay ninguna infracción Dice el juez del compromiso Cuando vemos que Deportivo Trópico Empieza A ya prácticamente Defender el resultado Quizá un poco más acelerado Quiere buscar el cuarto Pero yo pienso que Con tres le pasa Para llegar a la final Un AVE de la Paz Que no supo encontrar El rumbo del partido No hubo esa conexión Que tenía ayer En todo caso En el campo de juego Y ahora sí Se le complicó De mitad de cancha Hacia arriba Y también de mitad de cancha Hacia abajo Al conjunto De AVE Saludos Saludos Sí Buena participación En nuestra transmisión Silvina Toll Estamos perdiendo Amarillo Que bacana Que bacana Dice AVE de la Paz Es el color amarillo Y está perdiendo Por tres goles Carlos Ramírez Dice Vamos Trópico Bonita Mendoza Mejor que la selección De Libertadores Vamos Trópico Sabia Choque Moya Fuerza Mi Trópico Fuerza Erika Vejía Sobrina Dice Jesús Martín Orellana Adrián Vizaga Saludos Argentina Una Chileño Juega Mejor que Hombre Vamos Mujeres Dice El comentario Arben Mamani Camotito Vamos Amarillo Inversanchez Vamos Trópico Xavir Villegas Juega Alias En los comentarios Vamos Trópico Fuerza Dice Gilbert Caero Ajara Flores Chacho Vamos Verdes Mañana Seremos campeón Dice Así que tienen que venir A ver el partido Amalia Marca Vamos Trópico Dice Alfredo Queda Rodríguez Junior Ortiz Felipe Condori Miquel Miquel Humber Néstor Orlando Sánchez Sevilla Choque Ulix Sly Mayala Y todos Todos los que están comentando Y compartiendo La transmisión De este partido Trópico De Cochabamba Está ganando por tres goles Cero A la ABB de La Paz En el Olímpico Bicentenario Fútbol De rama Femenina Va colocando La plaza En centro Centro Ahora viene Para acá Atención Gol 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 Deportivo Trópico Tiene la camiseta verde en el grabado Que pase por ahí la autora del cuarto tanto Rojas tuvo que aparecer de larga distancia para poner un remate profundo Y poner al centro, parante, izquierdo, el rebote Y dejar ese balón al fondo de la malla Una manera de llegar, una manera de concretar, de ser candidata para la campeona Una manera de llegar a la final Esmarcando cuatro goles a cero en este segundo tiempo Deportivo Trópico 4, a vez de la paz cero Ereca C Deportes está con la Copa Simón Bolívar Y cuando veíamos que prácticamente el conjunto Deportivo Trópico dominó el partido Terminó el compromiso Y vemos que una llegada magistral va corriendo ahí Rojas dejando dos zagueras centrales pagadas Y que bueno, de larga distancia marca, lanza un remate en todo caso Con la pierna derecha y le vence a la guardameta Castillo Se pone arriba del marcador 4, a 0 Deportivo Trópico Cuando prácticamente pisamos el minuto 43 del compromiso Y se ha ganado el Deportivo Trópico 4, a 0 a ABB de la paz Señoras y señores, así estamos viviendo Viene para acá otra vez Torres Ahora con la camiseta de Bruno Saura Y ahí apareció Elisa Bernabé también está probando esa jugada magistral Transmite la dimensión de causa de Churicoca Viene Lander, se pide una variante más en el campo de juego Vemos a la jugadora con la casaca Número 12, guardameta del conjunto Deportivo Trópico Flavia Morales va a ingresar al campo de juego La guardameta que ayer también tapó Pero bueno, tapó los penales a la jugadora Y cuando vemos quién va a salir Enseguida te pasa Es Sánchez que va a ingresar Con la camiseta número 12 Ah, bueno, sí, sí, sí ¿Qué pasó? No, no, sí, por eso Flavia, Flavia va a salir No, así No, estamos malas No, porque con la casaca número 1 la tenemos Flavia No, te digo, es Sánchez Flavia Morales abandona el campo de juego estimado Y Erika Sánchez con la camiseta número 3 Se ingresa al terreno de juego Bueno, usted la conoce mejor que yo, eh Sí, sí Bueno, yo tenía otro dato, eh, te digo Se equivocaron Respecto físico y todo Ah, bueno Ahí está Sánchez Sí, Sánchez, la ciraboteña Entonces, se equivocaron de casaca en todo caso Podría, podría ser Sí, ciertos cambios de número Viene por acá Por la camiseta número 10 ahora Atención El rebate Upa Sánchez Cuidado que entres con la mala racha, eh ¿Cuánto tiempo y marcadores de educación deportes? Controlamos el tiempo en RKC Deportes Que transmite RKC Deportes Y la red multimedia Causet Chicoca Además de las radio salidas que bajan La señala Y la coordinadora de las seis federaciones del trópico de Cuchabamba Que nos dice que estamos pinchando el minuto 45 tiempos cumplidos Con Provincia 90 Estuvo el partido El marcador Elisabeth Rabel a jugar a Cachetana y golo ¡Gol! Deportivo trópico de Cuchabamba Elisabeth Rabel logra dotar su primer gol en este compromiso Y en la competencia deportiva No solo es recibir el puñetazo de Bilzerman Que ahora también anota el gol El Cachet Deportes está con la Copa Simón Bolívar Tuvo que aparecer las dos laterales Las dos laterales carrileras Dele para adelante Por el lado izquierdo Corrió en todo caso Sufruña Torres por la punta izquierda Mandó un centro para que aparezca Ahí la jugadora Elisa Bernabé Lateral derecho Que marcó el quinto tanto Una goleada de 5 a 0 A ABB de La Paz Lo hizo Elisa Bernabé del tanto Creo que la brota de ventaja para el cuadro deportivo Del ABB de La Paz Ahora otra vez cruza Aquí viene con la camiseta número 10 A Paz A Paz es que lo suyo Ya nos ponemos en los últimos segundos del compromiso Cuando está ganando por una amplia diferencia Una goleada le da un paso a la final A Deportivo Trópico Transmitter Radiovisora Causa Chulcoca Decir de Lander que también se dicionó 3 minutos a este compromiso Al segundo tiempo Que ya prácticamente cumplimos 2 de lo que se dicionó Perfecto Aquí tenemos la jugadora Por la banda central Sale que lo suyo Con la camiseta número 10 Ahora Batallanos Batallanos por el sector centro Le puede dar menos de ventaja por acá Con la camiseta número 7 El balonviario Por el sector centro Saque lateral Que corresponde para el conjunto deportivo A vivir de la paz Vive el mejor fútbol en RKC Deportes Es una transmisión en vivo Por la red RKC Deportes Así también por a nivel nacional Por Teleestrellas La Paz Y en el Alto Cotel TV 12 También nuestras radios aliadas A nivel nacional Que bajan la señal de Causa Chulcoca Estamos en todo el departamento de Cochabamba Con Radio Comunitaria Totorta Totora Radio Ultra Radio Guesilleros de la Independencia Radio Cocapata Perfecto Así estamos en este momento Quiero sentir a Riviera Con la camiseta número 7 De la ABB de la paz Y se tiene el saque lateral Que corresponde Al conjunto deportivo trópico Pues el compromiso dice Final Final del partido Señoras y señores Así terminó este compromiso Un pase Espectacular Que consigue El cuadro deportivo trópico A la fase final Que mañana ya se tiene previsto también El rival estimado José Luis Montaño Exactamente El ánder Un partido que dominó Deportivo trópico De Cochabamba Goleada De 5 a 0 Y en una expectativa deportivo trópico Que espera por ellas Mañana Universidad de Santa Cruz De equipo azul Que la va a esperar En el campo de juego En este mismo escenario Se tiene las finalistas Se tiene las finalistas Ahí está el deportivo trópico Mirando Saludando A su público Que la vemos En el campo de juego Ahí está Ahí están las jugadoras Las vemos Saluda El saludo Nos vemos también A las jugadoras Ahí está Elisa Bernabéz Azul Vallada La guarda La guarda Neta Bonavis Que manda En la ciudad Posteriorada Para el ejercicio de deportes Y su hinchada de más allá abajo Cuando mañana se enfrente A Universidad de Santa Cruz Es un partido de revancha Lo decimos Porque el partido De la fase de grupos En el grupo A Le ganó 2 a 1 Deportivo trópico A Universidad de Santa Cruz Y ahora se encuentran En revancha En la revancha Le resultó mucho mejor Al conjunto deportivo trópico Logrando Una victoria importantísima El conjunto deportivo trópico Y conseguir un pase A la siguiente fase Esta es la victoria Que nosotros que estamos viendo Esto es el resultado Que se está dando En este preciso momento Estamos transmitiendo A través de la red Cultivaria Causa Chumpoca Este pase Hacia la final Si señora Si señora El presidente De la coordinadora De las federaciones Del trópico de Cochidama También se está retirando Después de conseguir Esta importante victoria Que tuvo Ante el plantel del trópico Bueno Estamos en el campo de juego Con Gerson Fernández Para hacer las notas Correspondientes Gerson Fernández Contigo al campo de juego La verdad es que la gente Visualice Yo les dije Vamos a visualizar Hacemos goles Vamos a vernos Tocando bien el balón Matando y festejando Y pienso que esa visualización Que es un trabajo Ambiental muy importante Rindió frutos Porque la gente Salió satisfecha Rindió al máximo El equipo Y estamos A un pasito De nuestra gloria ¡Tocando bien!